Bueno, buenos días a todos. Hoy os voy a leer un poema inédito que escribí en una de las islas griegas. Ya sabéis que en esta casa, los que no conocéis, lo sabéis bien, tenemos devoción por Grecia y, bueno, ojalá podamos volver a viajar todos pronto, pero entre tanto, pues, bueno, podemos viajar a través también de la poesía. Dice así. Llegamos al Jónico y yo albergaba la sana intención de escribir poemas sobre el cielo mar azul de Corfú. Con un prejuicio, de acuerdo, tal vez demasiado indigenista y estúpido. De esto pecan los que viajan con libro bajo el sobaco. No ha podido ser. La huelga de recogida de basura con sus fétidos restos de humanísimo desarrollo esconden los blancos yates y arruinan la foto a los envidiosos. Y un verso atinado. Enorme fracaso. Me paso la plácida madrugada, maquetando y leyendo libros de otros, en la habitación 119, donde el único rumor es el atenuado abrazo del mar a la respiración rítmica de ellas que hasta dormidas, como son las chicas, me reconfortan con su compañía. Bueno, mucho ánimo a todos y a seguir bien. Música Música